Hola amigos fans de Michael Jackson, espero se encuentren muy bien y que sean muy felices Tan felices como Michael en todas las fotos que vamos a ver a continuación Pero antes de poner la videogalería, sí quiero decirte que si eres uno de esos fans que creen que ya vio todas las fotos a vida y por haberlo Michael No veas este video, porque seguramente vas a ver algunas que ya viste, otras que tal vez no No te puedo asegurar que haya fotos super inéditas que nunca hayas visto en tu vida Y lo que sí es que no todas son así como muy vistas Pero espero que te gusten las fotos y lo disfrutes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y espero que te haya gustado La verdad es que este video Está así como muy rapidito Porque No me gusta ser de esas personas Que dicen Ay es que no me da tiempo de nada Ay es que el tabaco Y es que no se que Pero realmente Como que Tuve ahí un problemilla Con Y no pude hacer videos Así muy bien Entonces Tampoco quería dejar de hacer El video de la semana de Michael Porque luego están ahí de Oye por qué no haces videos de Michael Y así Y luego me mandan mensajes Así de Es que ya nunca va a hacer Más videos de Michael Y no se que Pero bueno aquí está Otro anuncio más Voy a hacer un video Mandándole saludos Así que si quieres tu saludo Deja el comentario En este video Y ya yo te mando Tu saludo Ahí muy especial Muchas gracias otra vez Por haber dado play Al video Por tu suscripción Por tu like Por todo eso Bien padre que tú haces Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye